Lo siento, pero no puede pasar. ¿Quién lo dice? Ahora yo. Pero la orden la dio la señora Carola Canseco. Voy a pasar de todas maneras, Tony. No se atreva a tocarle. ¡No se atreva a tocarle! ¡Cala, Tony! Siga hacia donde va el señorita. Gracias, Tomando. Tengo orden de la señora Carola de no dejarla entrar al casino. No la molestes, Tony. Me late que llevas el mismo camino que la Mendoza. ¿A qué? ¿Me van a correr? Ay, mira cómo tiemblo. Por supuesto. Ocúpate de lo tuyo, Tony. Y no te preocupes por mí. Pero no vuelvas a molestar a esa señorita porque te las vas a ver conmigo. ¿Qué haces aquí? No te conviene. Tienes prohibida la entrada. Ya lo sé. Pero vine a decirte algo muy importante. Entre nosotras ya todo está dicho. No, mi estimada. Hay algo que me falta. Algo que te va a sorprender y va a hacer que me trates de manera diferente. Lo dudo mucho, ¿eh? Yo tengo derecho a estar aquí. ¿Ah, sí? Pues, ¿has valer ese derecho ante la ley? Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pues, entonces, regresa para entonces. No, Carola. Aquí me voy a quedar dispuesta a defender los intereses de Alejandro Mendoza. Ya, confiesa. Eres su amante. No. Pues, sin pretender serlo, no pierdas tu tiempo, ¿eh? ¿Sabes? Conozco muy bien a Alejandro. Y no es un hombre al que se le pueda sacar mucho. Su fortuna la guarda celosamente para una hija que tiene por ahí perdida. Digamos, entonces, que yo defiendo los intereses de esa hija que tiene por ahí perdida. Ay, qué altruista. Carola, ¿no se te ha ocurrido pensar que yo puedo ser esa hija? Yo soy la hija de Alejandro Mendoza. Tendrías que demostrarlo. Lo voy a hacer, pero no en este momento. Así que la hija de Alejandro. Ay, no, no, no. Hijo, que, que, viva, qué hábil eres, Mendoza. Hábil, ¿eh? Muy hábil. ¿No me crees? Ay, por supuesto que no. ¿Qué más quisieras tú que ser la hija de Alejandro? Pues, deberías creerlo. Me quieres amedrentar, ¿no? Pues, pierdes tu tiempo, nena. Sí. A lo mejor la que está perdiendo el tiempo eres tú, ¿eh? Y te voy a decir que no tienes mucho. Pues, si estás tratando de conseguir, por el medio que sea, de regresar al casino, pierde las esperanzas. Sobre mi cadáver, vuelves a poner un pie aquí. Pues, ya te estoy viendo como un cadáver, Carola Canseco. ¿Ya llegó el Emir, Karim? Sí, señorita, pero no ha querido subir. No, no, no. Me mandó a averiguar. Por favor, dígale que no se preocupe, que puede venir con confianza, que esa mujer ya no puede poner un pie en este lugar. Es más, muy pronto, ni siquiera en Isla Dorada. Pues, me temo que van a tener que pedirle que regresen. Su alteza no vuelve al casino. Si esa dama no está otra vez aquí. No tengo ganas de seguir oyendo estupideces, así que hazme el favor de largarte de una buena vez y olvídate del camino que llega hasta aquí. Y otra cosa que debes hacer, por tu bien, claro, es irte definitivamente de Isla Dorada. Carola, Carola. Estás aquí. Tenemos problemas. No, esta ya se va. No, es que no se puede ir. ¿Por qué no? Porque el Emir, Karim, quiere que ella vaya a acompañarlo a la sala de juego. Pero si él mismo me pidió que la corriera. Pues, parece que cambió de manera de pensar y quiere que vaya. Si no, él no va a regresar al casino. Pues, no va a ir. Por supuesto que no voy a ir. En mi persona gobierno yo. Y ni por todo el oro del mundo voy a hacerle compañía a su alteza. El asistente de Karim que no puede volver junto a él sin llevarle aquí a... Me importa muy poco lo que diga el asistente de su alteza. Ya les dije y repito que no me da la gana servirle de compañía a ese hombre, por muy Emir que sea. Se sientes indomable, ¿verdad? Ay, si supieras que sí. Siempre lo he sido. O mejor dicho, casi siempre. La única vez que fui humilde y sumisa me fue muy mal. Y esta vez siendo indomable te va a ir mucho peor, Mendoza. No me digas, Canseco. Pues, ¿ya viste de lo que soy capaz? Entré aquí, a tu oficina, a pesar de tu prohibición. Porque Tony me falló. No, no, eso no es verdad. El que te falló fue Teobaldo. Él impidió que Tony siguiera tus órdenes. Teobaldo. Ya me tenía impaciente. ¿Dónde está la muchacha? Lo siento mucho, pero va a tener que decirle a Lemir que es imposible. La dama en cuestión se niega rotundamente a volver a hacerle compañía. No hay modo de convencerla. ¿Arreglaste el asunto, Mohamed? No fue posible, Alteza. ¿Cómo dices? La dama se niega rotundamente a hacerle compañía. Tengo que buscar ayuda aquí mismo. Tengo que conseguir quien esté de mi parte. Alguien que sabiendo la verdad y mi origen me pueda ayudar a defenderme de las güeras canseco. Buenos días, señorita Mendoza. Buenos días. Teobaldo, siéntese, por favor. Gracias. No, gracias a usted por venir. Bueno, en cuanto me lo pidió vine para acá. ¿Cómo está Araceli? ¿Tranquila? Hoy se va a México. ¿La dejó ir? No tengo derecho de impedírselo. Eso también es verdad. No está en sus manos librarla de un destino desdichado. Ah, pero sí está en mis manos partirle la cara a quien la hiera. Disculpe. Tóbalo, le pedí que viniera porque usted es la única persona aquí en Isla Dorada que me inspira confianza. Tengo que decirle algo muy importante. Estoy a su entera disposición. Yo tengo que seguir yendo al casino y no puedo ni quiero permitir que Carola Canseco siga robándole a mí a don Alejandro. Mi presencia en el casino coida a Carola. Las utilidades han mejorado desde que yo empecé a ir al negocio. Sí, bueno, ¿y por qué no le pide un poder a don Alejandro para que lo pueda representar legalmente? No, en estos momentos no puedo. Él está muy enfermo. Pero con mayor razón tiene que pedírselo. Es que para eso tendría que decirle a don Alejandro la verdad y le haría mucho daño. Bueno, no creo que le afecte tanto decirle que su socia le está robando. No, 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 no. No es esa la verdad a la que me refiero, Teobaldo. Es otra. Otra que podría provocarle a don Alejandro la muerte. ¿Usted dijo la muerte? Una verdad que puede causarle la muerte a don Alejandro y que tendría que decirla para que él le dé el poder que necesita. ¿Qué verdad es esa, señorita? No puede decírmela. No, no tiene confianza en mí, ¿verdad? Hace un momento me dijo que soy la única persona que le inspira confianza en esta isla. Es la verdad, Teobaldo. Tan confío en usted que no le voy a ocultar esa verdad. Usted habrá oído decir que don Alejandro ha buscado por mucho tiempo a una hija que abandonó. Sí. Sí, que lo he oído. Pues yo soy esa hija. Yo soy la hija perdida de don Alejandro Mendoza. Gracias por ver el video.